Bueno, buenas noches. En primer lugar, nuestro agradecimiento, primero a todos vosotros por estar aquí esta noche, y luego a la Escuela de Música Tarantela, que nos ha brindado la oportunidad de pisar este escenario, para nosotros, mítico, ¿no? Porque, bueno, por aquí hemos visto pasar a muchos de los artistas que admiramos, ¿no? Y el hecho de ocupar hoy este lugar, la verdad es que resulta muy emocionante para nosotros. Como bien nos han presentado, no somos profesionales de esto, no cantamos muy a menudo, y, bueno, se nos suelen notar un poco los nervios, así que pido un poco de manga hecha, y luego decir que hemos empezado con un tema de Horacio Guaraní, titulado Si se cae al cantor, y ahora seguiremos con una samba argentina, que ya en sus tiempos cantaban nuestros admirados chanchaleros. El título es Cuando el amor se va. Un mudo en el pensamiento, de que no me quieres más, Como cita en el viento, tu cariño se va, se va. Como cita en el viento, tu cariño se va, se va. Tu mirada siempre ausente, no la puedo rescatar, no me engaña, ni me miente, Tu cariño se va, se va. No me engaña, no me engaña, ni me miente, tu cariño se va, se va. No lo puedo detener al amor, como nadie detiene la vida. Se va, o Londrina de verano, de mi mano se va, se va. que tuviera el poder de lograr detener al amor que se va, se va. Fuiste todo el sueño mío, ya no lo quieres ser más, como agüita que va al río, tu cariño se va, se va, se va. Como agüita que va al río, tu cariño se va, se va, no hay para el amor cadenas que no pueda sujetar. Solo espuma, solo arena, de mi mano se va, se va. Solo espuma, solo arena, de mi mano se va, se va. No lo puedo detener al amor, como nadie detiene la vida, golondrina, de verano, de mi mano se va, se va. Que tuviera el poder de lograr detener al amor que se va, se va.